El equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Julio, efectivamente, bueno, pues el pueblo argentino se enfrenta a una seria problemática en estos momentos que pues tendrá muchísima dificultad de poder ser contrarrestada, en mi opinión, en generaciones por venir. Pues mira, Toño, efectivamente este tema es un tema coyuntural mucho, muy importante y que por lo pronto no va a ser un asunto nada más pasajero. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios de Manuel, con los comentarios de Alina y para no hacer eco al respecto. Yo quiero mencionar lo siguiente. Claro que es más que evidente y es muy tangible que actualmente estamos viviendo y estamos siendo testigos de una reconfiguración de lo que viene siendo la ultraderecha globalista, la ultraderecha súper mega neoliberal en distintas partes del mundo. Y América Latina, pues obviamente es el escenario propicio. Y así como en los años, en las décadas de los sesentas, en las décadas de los setenta se gestaron estos golpes militares. Ahora estamos viendo cómo la manera de cómo están tratando, intentando retomar el control, pues es a través de los mismos medios de comunicación, es a través de noticias falsas, es a través de los loafers. O sea, son distintas las aristas que han estado utilizando o que más bien están utilizando precisamente para fraguar el proyecto globalista, precisamente para poder derrocar y frenar el avance de los gobiernos progresistas, principalmente manados de movimientos de izquierda, en lo que viene siendo América Latina. Aquí en América Latina tenemos un proyecto muy importante donde hoy por hoy México lo está encabezando y es punta de lanza para este proyecto que podemos decir que es para poner en alto lo que viene siendo la patria grande. Estamos viendo un segundo, una segunda oleada, como lo mencionó Alina hace rato, del surgimiento de todos los movimientos progresistas, manados de la izquierda. Y pues esto obviamente a ciertos sectores del control económico mundial, pues no les convienen para nada. De hecho, no es casualidad que este mi ley pues haya tenido que haber ido a Davos recientemente, porque pues simple y sencillamente lo que él tiene que hacer, él tenía que ir a Davos para pasar lista para darle continuidad al endeudamiento y al entreguismo con los del foro económico mundial, así como lo hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quien realmente endeudó y le dejó una bomba de tiempo en los argentinos antes de irse era era Macri, porque pues sabía perfectamente que si perdían las elecciones, la mejor manera para poder retomar y poder regresar al poder, al poder político, al poder económico en Argentina, pues era dejarles una bomba de una bomba con la mecha encendida, es decir, un endeudamiento. Y claro que las políticas económicas por parte del presidente Fernández, pues no fueron las mejores. Incluso están mencionando, estabas mencionando hace rato, Toño, sus declaraciones, pues obvio no son las más adecuadas. Y bueno, pues pues ahí estamos viendo los resultados y efectivamente estamos viendo que lo que está viviendo ahorita el pueblo de Argentina, el presidente lo decía hoy en la mañana, en la mañanera, en la conferencia, pues aquí en México lo vimos, aquí nosotros lo vivimos. Es decir, nosotros fuimos testigos de lo que viene siendo el desmantelamiento del Estado para pasar todo esto a capitales. Es decir, que el capital, que los intereses públicos pasen a ser controlados y manejados por los particulares. Y aquí ya lo vivimos en una ocasión, que las deudas privadas las tiene que pagar el pueblo, es decir, con el Fobapro y todo esto. Entonces aquí con esta situación donde todos los argentinos en este caso van a tener que estar prácticamente solventando las necesidades de unos cuantos. Pues aquí en México ya hemos vivido esto y no nada más en México, en distintas partes del mundo. Ahora debemos entender también que hay un concepto que se ha, pues de alguna forma se ha transgiriversado. Es decir, estos personajes traen la bandera de la libertad, de la libertad y que la libertad y no sé qué tanto. Pero debemos entenderlo así que en el sentido epistemológico del término libertad, este ha sido transgiriversado por el nefasto término de los liberales libertarios encumbrados desde la extrema derecha, en este caso en Argentina. Entonces aquí estamos viendo que están agarrando como que ciertos discursos, como que ciertas retóricas o más bien verborreas precisamente para generar y ganar más adeptos, principalmente en un sector, en un sector de jóvenes. Hay muchos jóvenes que votaron, que apoyaron a mi ley, pero todo este sector. De alguna manera ya podemos ver en las redes sociales como algunos de estos personajes se empiezan a manifestar de estos votantes de mi ley y empiezan a mostrar una inconformidad e inclusive hasta un arrepentimiento por lo que les espera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente les están supuestamente prometiendo mayores, no sé de dónde ni cómo, mayores oportunidades de trabajo. Pero por otro lado, van a tener que pagar la educación y el derecho a la salud. Entonces, pues simple y sencillamente lo que están generando es que el problema aún sea mucho mayor. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder en un futuro no muy lejano, pero es completamente claro que la mano que mece la cuna detrás de todo esto son todos estos intereses y estos acuerdos que se fraguaron desde el gobierno de Macri. Y pues él es un personaje que está muy cercano a mi ley y pues de alguna forma mi ley tiene que cuadrarse a este tipo de decisiones. Y bueno, América Latina no es la excepción, sino que también en Europa hemos visto el caso de Vox, el caso de otros movimientos que están insistiendo precisamente para querer retomar el control hegemónico que en algún momento empezaron a tener. Y bueno, aquí en México, pues desafortunadamente no tienen el mismo panorama como lo tienen en América Latina, porque pues ahora sí que les va a seguir costando más trabajo poder regresar y ojalá y nunca regresen. La verdad, todos estos personajes ya sabemos quiénes son. Me mencionabas la parte de Europa, pero está también la parte de Israel actuando con Estados Unidos y con Europa, pero ya a nivel de una ultraderecha extremadamente violenta al punto de llevar a cabo un genocidio. Le pido al equipo que nos grabe para el siguiente tema en nuestra mesa de análisis.